Bienvenido a Espada y Luz a las Naciones, uniendo al Cuerpo de Cristo con el propósito de declarar la palabra y voluntad de Dios con autoridad, y así iluminar la tierra con su gloria, poder y reino. Les saluda Marvin Fonseca desde Tegucigalpa, Honduras. La palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15 nos dice Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y también la palabra nos dice en Gálatas capítulo 4 versículo 7 Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. En este momento, oremos que ya no viviremos como esclavos, sino que disfrutaremos de nuestra libertad y herencia como hijos amados de Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esa libertad que a través del sacrificio de Cristo nos diste, esa libertad que nos libró de la muerte. Y ahora podemos recibir esa plenitud de vida, de paz, de amor, de victoria en ti. Gracias, porque el Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria como hijos amados. Gracias, Señor, porque hoy podemos, con tu libertad, llevar las buenas nuevas a aquellas personas que están en esclavitud. Y podemos compartir y podemos proclamar que esa libertad que tú nos diste no se puede comparar a nada en este mundo. Esa libertad nos ha dado felicidad, esa libertad nos ha dado bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por ello. Hoy, unidos como cuerpo de Cristo, declaramos, ya no me rendiré como esclavo del miedo, la ansiedad, las emociones negativas y los pensamientos pecaminosos. Como hijo de Dios, tengo poder, amor y dominio propio. Amén. Dios le bendiga. Gracias por unirse a esta jornada de oración. Le animamos a buscar y orar cada día al corazón del Padre. Y no olvides compartirlo con alguien más.